Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de W2K20 y es que muchos de vosotros me habéis pedido que haga la segunda parte del roster confirmado hasta ahora, lo dije, cuando más o menos llevamos 40 Superstar, en la actualidad creo que estamos ya en prácticamente el doble y mucho me habéis dicho Rolso con tanto anuncio, yo no sé ni qué Superstar está, ni cuál no, ojo, hasta la fecha, ¿vale? Hasta el día de hoy que estáis viendo este vídeo, por favor, revisad la fecha en la que se ha publicado, porque si lo estáis viendo de aquí 2-3 semanas, a lo mejor ya han hecho el anuncio del roster completo y obviamente hay muchísimas más Superestrellas, ¿vale? Todas y cada una de las que se saben hasta ahora son sin hacer aún el anuncio del roster, o sea, ya sabéis que cada año, para el mes de septiembre, segunda semana, tercera semana, preparar el anuncio del roster donde un día a la semana o varios días, nos van anunciando tandas de Superestrellas hasta llegar a casi las 300 que tuvo W2K19, así que si más o menos ahora tenemos unas 80, 80 y algo Superestrellas, pensad todas las que quedan por anunciar, ¿vale? Así que he decidido hacer este vídeo para despejaros muchas dudas, también hablaré del 2-3 que es femenino, que traje el trailer el otro día, ¿vale? Pero no hablé de la lista de combates confirmados, así que lo voy a comentar por encima y también con esa lista de combates confirmamos las arenas que se saben hasta la fecha, así que chicos, no me enrollo más, empezamos, ¡let's go! Hablaremos primero del roster, chicos, y luego iremos con lo demás, ¿vale? Actualmente tenemos 79 Superestrellas confirmadas, me reitero en que no se ha hecho el anuncio del roster, por lo tanto esto va a subir de una manera descomunal, de esas 79, únicamente 16 son nuevas, ¿vale chicos? Ahora lo analizaremos todas, tenemos AJ Styles, tenemos a Lester Black, a Lester Black que también tiene una versión en ese Originals de Terror en la Noche, con Bray Wyatt The Fiend como protagonista, tenemos ese atuendo alternativo, tenemos a Alexia Beast, tenemos a Alicia Fox, ¿vale? Alicia Fox me hace mucha gracia, ya que hay gente que por su ausencia en televisión, porque prácticamente nunca aparece, se piensa que ya se ha retirado y que con ello no estaría en el videojuego, así que bueno, Alicia Fox, la verdad, ni me va ni me viene, pero estará en WWE 2K20, André el Gigante que ha salido en 800 trailers, tenemos a Street Profits, a Asuka, de la cual ya hemos visto, bueno, parte de un trailer y todo, un poquito como se ve en el juego, tenemos a Bayley, Becky Lynch, Big Bossman, el Big Show, ¿vale? El Big Show que mucha gente dice, bueno, el Big Show ya, es algo que yo incluso tengo dudas, ¿no? Si el Big Show está o deja de estar con WWE, pero bueno, estará en el videojuego, así que contra más, mejor. Braun Strowman, Bray Wyatt en su versión antigua, ¿vale? Y Bray Wyatt en su versión endemoniada, The Fiend, ¿vale? Que será parte de ese primer 2K Originals por reservar el juego o comprar la edición deluxe barra coleccionista. Bray Wyatt tendrá una tercera, un tercer atuendo, ¿no? Una tercera apariencia que será también con ese DLC. Tenemos a Bret Hart y, ojo, parte interesante, chicos, las Bella Twins, otras dos que yo tenía muchísimas dudas, ¿no? Porque hay Superstar que puedes deducir si estarán o no, pero las Bella Twins, yo tampoco tengo muy claro cuál es su contrato con la WWE, si es que aún pertenecen o no, pero estarán en ese 2K Showcase femenino, así que las tendremos también, tanto a Bri Vela como Nicky Vela, Brock Lesnar, Brutus Beefcake, que se ha convertido en un meme del canal, ya que dije que hacía muchos juegos que no aparecía y está en 2K19, así que fíjate si le he echado cuenta al pobre Barbero, Woody Murphy, que regresa desde 2K17, hemos visto la entrada y demás, Carmela, Charlotte Flair, que Charlotte creo que han dicho que tendrá como 10 atuendos o cosas así, ¿vale? Será la nueva, Daniel Bryan. Y aquí lo ponen con interrogante, que por cierto, esta página es de SmackDown Hotel, ¿vale? La tendréis en la descripción, una página que me gusta muchísimo, lleva un montón de años activa, me encanta. Este Finn Balor Demon King lo ponen como incógnita, porque yo no sé si se refieren que la versión demonio de Finn Balor solo estará como en el DLC del primer 2K Originals, o que realmente será un atuendo, por ejemplo, como la de Frankenstroman o este Alistair Black y cositas así, ¿vale? Un atuendo alternativo, así que por eso imagino que lo ponen en incógnita. Tenemos a Hulk Hogan, John Cena, Johnny Gargano, Kane, que también habían dudas, ¿vale? Espero que esté la versión retro, sinceramente me gusta bastante más. Tenemos al Rey Booker, a Kurangel, a Mandy Rose, a una versión especial de Mandy Rose, Mankind, que está en ese DLC de la deluxe, Mickie James, que incluso sale en el 2K Showcase, ¿vale? De la revolución femenina, así que imagino que tendremos el atuendo más actual, que la pobre Mickie James creo que está pasando por operaciones y demás, y aparte un atuendo retro. Personaje misterioso del Originals 1 y 2, Naomi, Natalia, Naya Jack, se lo ha dicho, Nicky Vela, Nicky Cross, había bastantes dudas de si solo vendría en el 2K Originals de Terror en la Noche, ¿no? Porque Mandy Rose y Nicky Cross tienen un personaje exclusivo, una apariencia, pero Nicky Cross vendrá en el juego como tal, en el roster que tú te compres el juego estándar, y luego pues con el 2K Originals tendrás otro atuendo. Paige también está, también está en el 2K Showcase de la revolución femenina, en un combate por equipos, ahora veremos la lista completa, y de Paige también había muchas dudas, porque ha aparecido como manager, ha aparecido también acompañando a las Kabuki Warriors en alguna ocasión, y no pinta mucho, pero bueno, a mí me encanta Paige, así que la tendremos como personaje jugable. Papa Sango, que ya sabemos que aparece en el modo carrera, Paul Heyman como manager, Randy Orton, la versión esta de Randy Orton un poquito extraña, Macho Man, Randy Savage, Rey Mysterio, hay mil y un preguntas de Rolso, Rey Mysterio otra vez este año será DLC, ¿no amigos? Si el año anterior lo han puesto como DLC, en ese caso era pre-order, pues ni de broma, va a ser con el juego gratuito, vaya. Ric Flair, Roman Reigns, Ron DeRossi, también habían bastantes dudas, ¿no? Porque Ron DeRossi lleva tiempo de ausencia desde abril, ¿vale? Lleva más o menos 5 meses de ausencia, pero forma parte de la WWE, y creo que la intención de Ron DeRossi es regresar, aparte sale en ese último combate de las torres, hay de las torres, del 2 que ha sido que es femenino, que es en la semana 35, por tanto estará Ron DeRossi, estará Roddy Piper, Rusev, Samoa Joe, Sasa Banks, que también seguro que junto a Bale y Becky Lynch tendrán un porrón de atuendos, Seth Rollins, Shawn Michaels, lo han ido anunciando mucho con la versión actual, con este pelo rapado y el sombrero, me gustaría tenerlo tanto retro como actual. Seamus, Seamus Fed Up, que es una versión del 2K original, Stone Cold Steve Austin, Sting, The Miz, The Rock Retro, Triple H, Ultimate Warrior, El Enterrador, Baby Team Dream y Xavier Woods, ¿vale? Y de estas superestrellas, las nuevas son, claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque de 16 nuevas tenemos unas cuantas que son, digamos, personajes ficticios, tenemos realmente a The Finn, a Woody Murphy, a Chyna, a Hulk Hogan, a Nikki Cross y a Mankind. Es decir, 6 superestrellas, pero ya os digo que todas estas superestrellas, todas han sido anunciadas previamente al anuncio del roster oficial, ¿vale? O sea, faltan muchísimas cuando 2K diga, mira, durante estas semanas vamos a ir anunciando el roster en tandas de 20, 25, 30 superestrellas. Ahí sí que sumaremos una cantidad increíble, pero hasta el día de hoy, chicos, hasta la fecha que estáis viendo este vídeo, esto es lo que tenemos. Estoy esperando tu comentario abajo. También voy a hablar brevemente de las arenas que tenemos confirmadas hasta la fecha, gracias en su mayoría al 2K Showcase de la Revolución Femenina. Tenemos la arena actual de Raw, tenemos la arena de Raw de 2017, tenemos WrestleMania 35, ya que el último combate del 2K Showcase es ahí, tenemos Evolution, ¿vale? Que también hay gente que se lo preguntaba porque, bueno, ha molado, ha salido en 2K19, estaba bastante guay, así que lo querían otra vez. Tenemos WrestleMania 34, WrestleMania 33, Fastlane 2017, ese combate es a Saban Sinaya Jax, Elimination Chamber 2017, que ahora que leo Elimination Chamber no han puesto el combate en esa cámara de la eliminación por los títulos por pareja femenino, y es que eran un total de 12 luchadoras, si no me equivoco, cosa que el juego no tiene capacidad para ello. Así que una pena de Hell in a Cell 2016, Banglass 2016, WrestleMania 32, así que contamos con 1, 2, 3, 4 WrestleMania mínimo, Night of Champions, NXT TakeOver Brooklyn, el combate entre Sasha Maxi Bailey, NXT TakeOver Rival y NXT TakeOver a secas, ¿vale? Obviamente muchas más arenas quedan por confirmar. Y ahora vamos a repasar antes de terminar el vídeo, la lista de combates del 2K Showcase, y una screenshot que no mostré ayer. Con las prisas y las ansias de subir el tráiler, se me pasó un poquito de información. Venga, vamos a ello. Aquí estamos en la página oficial de 2K en español, que aunque no lo comentas en el vídeo, porque yo vi que subieron el tráiler y fui directamente a grabar, se me pasó a analizar el vlog, chicos, lo vamos a hacer ahora en un momentito, pero igualmente os lo puse en un comentario fijado, así que tal vez muchos de vosotros ya lo habréis visto. Os voy a poner ahora mismo en pantalla este screenshot en grande, porque luce muy, muy bien, sinceramente. Se ve bastante, bastante guay, tanto Sasha Banks como Bailey en ese combate épico, en NXT TakeOver Brooklyn, está muy, muy bien. De verdad que tengo un hype por ver un combate del juego increíble, ¿vale? Así que vamos a analizar un poquito rápidamente este 2K Showcase. Dice, se narra la historia de la Women's Evolution. En 2014, cuatro jóvenes novatas de NXT prendieron la mecha de lo que acabaría convirtiéndose en la Women's Evolution de la WWE. En 2019, una mujer fue la titular de WrestleMania por primera vez en la historia, todos sabemos que es Becky Lynch. 2K20 cuenta esta historia en 2K Showcase, The Women's Evolution, Becky Lynch, Charlotte Bailey, Sasha Banks, The Forthouse Women, son las superestras que contarán con sus propias palabras el recorrido que ha llevado la lucha femenina al frente de la WWE en un live action exclusivo, ¿vale? Que se refiere que contarán con sus propias palabras. No sé si habéis jugado al 2K Showcase de Daniel Bryan, pero entre combate y combate, Daniel sale real, como en una especie de entrevista, una especie de relato, y imagino que Becky, Charlotte, Bailey y Sasha Banks irán apareciendo también. 2K Showcase incluye 15 combates clásicos jugables que abarcan el increíble ascenso que ha tenido este grupo en los últimos 5 años, donde desbloqueamos personajes, partes de atuendo, títulos y mucho más a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Y aquí tenemos la lista completa, que es los siguientes combates. Tenemos una NXT TakeOver, aquí la traducción está mal, ¿vale? Porque aquí parece que sea un combate mixto, Charlotte y Ric Flair contra Natalia Brethard, pero es Charlotte contra Natalia acompañadas de manager a Ric Flair y Brethard, así que desbloquearemos de 2 con un atuendo para cada uno de ellos, y obviamente para Charlotte y Natalia, no cabe decirlo. NXT TakeOver Rivals, Sasha Banks contra Charlotte Flair, Bailey y Becky Lynch, ¿vale? NXT TakeOver Brooklyn, el famoso Bailey contra Sasha Banks, Night Out Champions 2015, ojo, Charlotte Flair con Paige y Becky Lynch se enfrentan a las Bella Twins y a Alicia Fox, ¿vale? Así que aquí ya tenemos a Paige, a Nikki Bella y a Bribella para desbloquear. WrestleMania 32, Charlotte y Ric Flair, otra vez aquí la traducción creo que estaba mal escrita, porque aquí Ric Flair hace de manager de Charlotte, no es un combate 2 contra 2, contra Becky y Sasha Banks, ¿vale? El Raw, que será la arena de Raw que hemos visto de 2017, imagino, Sasha Banks contra Charlotte y Dana Brooke, Backlash de 2016, creo que era, Becky Lynch, Alexa Bliss, Carmela, Naomi, Natalia y Nikki Bella, Helena Selch, Charlotte contra Sasha Banks, Elimination Chamber, Becky Lynch contra Mickie James, ¿vale? Esta tuendo será diferente al predeterminado de Mickie. Otra vez en Raw, Bailey contra Charlotte, Fastlane 2017, Sasha Banks contra Nia Jax, WrestleMania 33, Bailey, Charlotte, Nia Jax y Sasha Banks, WrestleMania 34, Charlotte Flair contra Asuka, donde le corta la racha, Evolution, Becky Lynch contra Charlotte y WrestleMania 35, que es el combate que creo que más va a molar, Becky Lynch contra Charlotte Flair y contra Ronda, Rosie, chicos, esto es lo que tenemos hasta la fecha, todo enlistado del 2K Showcase, todas las arenas confirmadas y el roster, con un total de 80 superestrellas, repito, hasta día de hoy a falta de que anuncien el roster de manera oficial, el roster completo, ¡qué ganitas! Así que nada, chicos, poco más, espero que os haya servido ese vídeo, si es así, por favor, dejar un like, vamos a alcanzar esa cifra de los mil me gusta, y también si sois nuevos, os recomiendo suscribiros al canal, activar la campana de notificaciones, y dejando un like al vídeo, durante todo septiembre, el mes previo a la salida del videojuego, habrá mucha información, así que no te pierdas nada, y ojo, que para el que haya llegado a este punto del vídeo, pronto la gente de España, sabrá cómo probar W2K20, un mes antes de su salida, y jugarlo conmigo, no digo nada más, y lo digo todo, nos vemos en un próximo vídeo amigos, os quiero un montón, chao, chao.